¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda, allá arriba, un aficionado trata de capturarla allí, con tremendo riesgo, porque, miren ustedes, la bola le dio en la mano, pero qué batazo. Yo creo que, bueno, yo veo esa, la ubicación de esos dos aficionados, está a un nivel superior más alto que la pizarra. Sí, sí, que la pizarra, aunque... Ahí va un batazo en terrestre y se entra a lo profundo, y la bola se fue de Junrón. Vamos a arriba, en lo alto de las gradas, en la tercera sección de gradas. Bueno, ahora lo estamos viendo en la cámara lenta. Dos outs, Penny para la goma, saca palo largo, largo, la pelota que se va, se va, se va, se fue. ¡Suscríbete al canal! La pelota está del otro lado. Últimamente, este bateador tiene más de 400 honrones en la pelota cubana. Es un bateador de largometraje, consistente, de manera que Penny no se puede disfrutar. Es como cuando el gran desliga es Maguire, la saca, Samy Sosa, Ken Griffey Jr., o todas estas grandes figuras del diamante. Se tira y saca un batazo, lo va, al jardín izquierdo, se va, se va, se fue de Junrón. Y que batazo a la tercera sección pegada, la llevó Llobal. Cuba se va adelante, dos carreras por una. Gracias, batazo, Llobal dueña, la metió a la tercera sección. Llobal, un honronazo, pone delante a Cuba, dos por una, aquí en el séptimo. Le dio, pero ocultó. Lanzamiento bajito y pegado. Ustedes, ustedes llegaron a escuchar a Llobal. Sí, le dijo que no se abriera. Que no se abriera. Que no sacara la cadera. Pero, pero, escucharon también cuando la habló a Canizara, ¿no? Sí, también. Vean, vean la pelota, a ver. Fíjense. Fíjense dónde cae la pelota en la tercera sección.